Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, guamantla impreso La radio hablada de guamantla Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, guamantla impreso La radio hablada de guamantla Hola amigos, que gusto y placer saludarles Soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes Les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Hoy vamos a tener temas y cosas muy interesantes de acuerdo a cada signo zodiacal También vamos a tener los horóscopos que corresponden a este hermoso fin de semana ¿Verdad? Amigos, amigas, ya es viernes Así es que ya es momento de planear a dónde van a ir Con quién van a pasar este fin de semana Y deseo que todo les salga excelentemente bien Muy bien amigos, los invito a que descarguen la aplicación de guamantla.org Esto es para Android y iPhone A que adquieras tu periódico impreso guamantla.org Que sale todos los martes y los viernes Siempre con la mejor información para ustedes También síguenos a través de las redes sociales Como lo es Facebook guamantla.org Por Twitter También tenemos Instagram Como guamantlaTV El teléfono aquí en el estudio es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche Por el canal 9 No te pierdas Radio Informativo Guamantla Y por YouTube Como guamantla.tv Bien amigos Hoy vamos a tener temas muy interesantes De acuerdo a cada signo zodiacal Y vamos a ver Cuál es la misión de cada signo Muy interesante ¿Verdad? Y vamos a ver Muchas personas se van a identificar Plenamente con lo que es su misión De acuerdo a cada signo zodiacal Empiezo contigo Aries Y es iniciar Tú siempre eres una persona emprendedora Y puedes comenzar Promover y formar nuevas empresas Tanto negocios Como en todo lo que son carreras nuevas También obras Códigos Leyes Métodos organizacionales De trabajar y conocer alguna técnica Esto sobre todo ¿Qué crees? Es para facilitar la vida O simplemente para abrirte Un camino nuevo Aquí en esta vida En las matemáticas En el espacio O también en su lugar de trabajo Porque son emotivos Hábiles Versátiles Y así pueden dirigir Sus concepciones Y orientar atinadamente Las ideas surgidas En su mente Para convertirlas En realidad ¿Qué les parece? Grandes misiones Que tienen Nuestros amigos En este caso De Aries Vamos a ver La misión De mis amigos Taurinos Y es estructurar objetivos Y con tesón Hasta llegar a la cima A pesar de cualquier obstáculo Como es saltar Rodear O hacer explorar Grandes obstáculos Que estén Estorbando sus metas O los objetivos Hacer divertido O siquiera entretenido Cualquier propósito altruista Pero sin perder jamás de vista Las metas personales Hacer de todo propósito Un éxito Que los demás conozcan Para que sigan su ejemplo Brillar con verdadero esplendor Es una característica tuya Tauro Y sobre todo En cualquier situación Sacar provecho De la mínima habilidad Estudiándola Y también Son muy perfeccionistas Para que todo salga Verdaderamente bien ¿Qué les parece? Con grandes virtudes Mis amigos De Tauro Y ahora vamos contigo Géminis Tu misión Es la curiosidad Deshacer Y volver a ser Para conocer Es perfeccionista Y busca la excelencia En todo lo que hace Por lo tanto Mostrará a los demás A investigar Y siempre no va a estar Satisfecho Nunca con él Ahí está Porque lo que siempre buscará Siempre son formas diferentes En las cuales Queridos amigos Amigas Mejore las ideas Consecuentemente Buscará la forma De llevarlo a la práctica Sobre todo En su lugar de trabajo O con la familia Géminis Sabe que la realidad Puede ser alterada Y mejorada Y es lo que buscará Toda su vida Para sí mismo Y para los demás ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Y ahora voy contigo Mi querido cáncer Tu misión es el progreso Y el perfeccionamiento De todo sistema social Así es Por el bien común Analizar y comprender De forma rápida Y verás la forma De hacer progresar Una empresa Compañía Negocio Empleo Trabajo O lo que sea Que desempeñe una persona Lo mismo que instituciones De ayuda Y de cualquier Desempeño social Analizar con cuidado El espíritu humano Para que Así en base A su intuición Porque son De una gran intuición Buscar la prosperidad ¿Verdad? Que redunde En el bienestar De los mismos Amigos de cáncer Como de su familia Muy bien Y ahora te toca A ti Mi querido Leo Y vamos a ver ¿Cuál es tu misión En esta vida? Tu misión es elevada Pues pasan por la vida Aprendiendo Estudiando ¿Y qué creen Amigos Amigas También Haciendo que los demás Aprendan A su vez Esto es debido A su sed de saber Y aunque saben Que a la postre No hay mucho nuevo Bajo el sol ¿Qué creen? Siempre Se esforzarán Por adquirir Tanto conocimiento Como puedan transmitir A los demás Ya que parte De su misión Es destacar Y hacer también Que creen Que los demás Destaquen También es decir En el trabajo Y en los resultados Deben de ser puntillosos Hasta en el más Mínimo detalle Siempre buscarás En todos los sentidos La perfección ¿Qué les parece? Ahora voy contigo Mi querido Y espiritual Virgo Y te puedo decir Que tu misión Es enseñar A los demás A comprender Su entorno Y también Conectarse con él Al igual que la empatía La forma Finalmente Es la expresión Del discernimiento Parte de la misión De Virgo Así es Queridos amigos Amigas Es enseñar A calcular Todo lo que lleva Su fuerza Entorno Posibilidades Y facultades Para saberlas Emplear en casa Negocios Empleos Estudios E incluso Que creen También se vale En el amor Virgo Enseña la forma De conservar El espíritu Niño Y sorpresa Al maravillarse Con el universo Y todos sus secretos Igual que con la gente Que le rodea Y también El intersticio De su personalidad Así es Amigos Amigas Las cuales Soporta O disfruta Con verdadero Espíritu De niño Virgo Es parte De los signos De la comunicación Que les parece Y su misión También será A través De sus palabras Letras Enseñanzas Y también Labores Sobre todo Si la docencia La lleva a cabo Con los niños Porque entablar Comunicación Con ellos Les resulta Muy fácil Esto es debido A que Esta es una Perdón De sus principales Misiones Conectar a niños Y adultos De espíritu A espíritu Que bonita misión Tienen Nuestros amigos Verdad Como pudimos Comprobarlo El día de hoy Nuestros amigos De Virgo Y ahora Vamos contigo Libra Vamos a ver Tu misión Es embellecer El mundo Los cuerpos Las expresiones Los colores Los diseños Las portadas Los jardines También Que creen Los ambientes En general Enseñar a los demás El equilibrio La justicia Y la armonía Con el propio ser Sin hacer Demasiadas Complicaciones Alentar Con entusiasmo Todas las empresas Donde la creatividad Va de por medio Los negocios Y también Los trabajos En especial Lo que tenga que ver Con los niños La creación De jardines Infantiles Recreativos Donde se desarrolle Asimismo Todo lo que es Creatividad Y Efectivamente Tienen una gran Imaginación Y esto Hace que transformen Las cosas En todos los aspectos En algunos casos Se da en lo que más Les gusta La profesión Que elijan Pero de verdad Son todo un cúmulo De sorpresas Podríamos decir Que son un estuche De monerías Nuestros amigos Y amigas de Libra Ahora voy contigo Scorpion Y tu misión Es enseñar A los demás Cómo cooperar Colaborar Contribuir Coadyuvar Participar Ayudar También al enriquecimiento Y la prosperidad Así es Y esto es Del auge común Servirse De los elementos Materiales Y en general De toda la naturaleza También de todo Lo que es El conocimiento Para transformarlos En algo útil Para ti Y para la sociedad También tienen Una bella misión Ahora vamos Con nuestros amigos De Sagitario Tu misión Es impulsar Estimular Empujar A los demás Por medio De tus ideas Ideales Esto es Saben por qué Amigos Con la iniciativa Y gran fuerza Creativa Que ayude A solucionar Problemas Económicos También Empresariales De trabajo Y en fin Cualquier estancamiento Siempre con el positivismo Que te caracteriza Y tu pureza De espíritu Muy bien Todos tienen algo especial Se dan cuenta Mis queridos amigos Amigas De cada signo zodiacal Ahora es tu turno Capricornio Y tu misión Es impulsar A los demás A saber Entender Analizar Y qué crees También comprender Con base En el estudio De los libros Del conocimiento Que es en general Del ser humano Y el universo Sin dejarse impresionar Por lo que no se sabe Ayudar a tomar conciencia De que mientras más se conoce Menos se sabe También Promover el perfeccionamiento En los lugares de trabajo Los negocios El estudio Y sobre todo En el campo tecnológico Aunque se desenvolverán Bien En la farmacología La investigación La ingeniería Y la medicina Muy bien Y ahora es tu turno Acuario Tu misión Es enseñar A los demás A vencer A sí mismos Y a buscar La verdad A través de Sobre todo Lo que es La espiritualidad Mostrarles La manera De corregir Sus debilidades Siguiendo la senda Del vasto estudio Y esto abarca Todas las disciplinas Tanto espirituales Que conducen A la manera De poder dominar Al más grande enemigo Que se puede enfrentar En tu vida Nosotros mismos Acuario Debe dar lección A los demás De cómo a través De la verdad absoluta De sí mismos Se llega A lo que es El autodominio Y por consiguiente Así Es más fácil La superación Y voy contigo Mi pececito Y debo de decirte Que tu misión Es dar Cuidar Hacer favor En síntesis Es enseñar A los demás Cómo a sentir También La misericordia Y hacer caridad Enseñar A los demás A vencer A sí mismos Y buscar La verdad A través De todo Lo que es La espiritualidad Servir Al mundo Y enseñar A los demás Cómo es El servicio Sincero También A los más Necesitados Asimismo Asistir A ser útil Obsequiar Y dar felicidad A todo aquel Que esté a tu alcance ¿Verdad? Y todo por amor Debes de transmitir El amor A través de la esperanza Esa es una De tus principales Misiones En esta vida ¿Qué les parece? Muy bellos mensajes Y muchas veces Nos hemos hecho Una pregunta Cuando tenemos Algún problema O una dificultad Muchas veces Decimos Bueno ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi finalidad? Si a veces Las cosas No me salen bien Si a veces Estoy haciendo todo Y no logro nada No hay que desesperarse Ya vimos Que cada uno De nosotros Tenemos Una misión Única Y especial Claro En algunas personas Esas virtudes Que Dios les dio Se van a manifestar De un modo En otras De otro Pero siempre Haciendo Una misión En esta vida ¿Qué les parece? ¿Verdad amigos? Es algo muy interesante Algo muy bonito Y que debemos llevar En nuestro diario Vivir ¿Verdad? Dijeran También podemos Hacer el bien Sin mirar a quién Y sobre todo Sentirnos Ahora sí Que valga La redundancia Sentirnos bien Con nuestras acciones Y actos Muy bien Y hoy les tengo También ¿Qué creen? Significados De los sueños Me han pedido Algunos Y los vamos A dar Con mucho gusto Vamos a ver Qué significa Soñar Con la planta De nabo O nabos Así por ejemplo En general Un campo De nabos Y ese indicio De curación Esto es En cualquier Enfermedad ¿Qué les parece? También Si ustedes Sueñan neblina Es si Quien la sueña Va en viaje Por carretera Tendrá un recorrido Que creen Sin contratiempos Y llegar a su destino En el tiempo Exactamente Calculado Es bueno Soñar neblina Aquí en Guamantla Pueblo Mágico Ahora con todos Estos cambios De clima La estación Que ya estamos ¿Verdad? Dentro de lo que Es el frío Que creen Ya a partir De la madrugada Y parte de la mañana Es una neblina Muy especial Que está dando Ya otro toque Aquí a Guamantla Pueblo Mágico Y se siente Y se ve muy agradable ¿Qué les parece? Muy bien Y también vamos a ver Me pidieron el significado De soñar con orejas Soñar que se están limpiando Indica que siempre se tendrán Fieles personas Tanto amigos Como familiares Muy fieles a ustedes Eso es muy bueno Realmente No es nada malo ¿Verdad? Pero Si a veces tenemos También esa duda Se dice que cuando soñamos Que tenemos las orejas Un poquito más grande De lo normal Es que va a haber Personas que van a murmurar De ti en poco tiempo Si las A veces las tienes Muy pequeñitas Y casi no te las ves O no las notas Es todo lo contrario Que se cierra Un ciclo De muchas murmuraciones Y te vienen cosas Bien hermosas A tu vida Muy bien También me dijeron Que qué significaba Soñar con oro Fíjense que soñar con él Predice que no se obtendrán Las metas En este caso Planeadas No es dinero El soñar plata O el soñar oro Cuando ustedes sueñen esto Es al contrario Muchas veces Hasta se ve Que se cuentan Los billetes También no es nada positivo Nos están diciendo Que se nos viene Una etapa Un poquito difícil A lo mejor No del todo Pero si hay que cuidar Lo más que podamos Nuestro dinero El que con tanto esfuerzo Ustedes han ganado Tener que cuidar Y ver si realmente Es un gasto Muy necesario Cuando ustedes sueñen Aves Desde canarios Gorriones Periquitos Que ustedes los tienen En sus manos Es un dinero Ya seguro También si llegan A ver arañas Que están así Colgando de los techos O de las puertas Y ven muchas telarañas También es dinero Va a sonar Un poquito raro Pero también El soñar excremento Es señal De que van a recibir dinero El tocarlo Pisarlo O verlo Te está indicando Que es una situación Buena y económica ¿Y qué creen? Eso es de verdad Absolutamente real Otro tip Que te voy a comentar Es cuando te da comezón Tu mano izquierda Es una comezón Viene en la palma De la mano O viene en algún lugar Pero es Ya viene en el centro De tu mano No te debes de rascar Ese es un anuncio De que te va a estar Llegando dinero A veces Es mejor Tocarlo así Y ponértelo En la cabeza Muchas personas Se rascan Y lo ponen En su monedero También se vale Pero No deben ustedes De rascar así Nada más Porque Se va La energía De por sí Va a llegar Pero no va a durar Mucho Cuando te va a llegar Es en la mano izquierda Esa comezón Muy particular Cuando te den la derecha Es todo lo contrario Vas a gastar Y en esa No hay que hacerle Absolutamente nada Si ustedes quieren Le pueden hacer lo mismo Que a la mano izquierda Y si no dejarla Porque Esa es la que nos va A indicar Lo que es El gastar Y el que nos va a llegar Muy bien Continuamos con el significado De los sueños Y vamos a ver Qué significa Soñar con un alacrán Esto nos está indicando Que se te vienen Una etapa De muchas inquietudes Y angustias También temores Infundados Por problemas En corto plazo Así es que Cuando tú sueñas esto Debes de tener Mucha prevención Y sobre todo Tratar de ver Qué problema Puede agudizarse Cambiarlo Modificarlo Para que en este caso Ya no surja O sea como tú Te lo imaginabas ¿Verdad? Vamos a ver Soñar con el alma Si entra al cielo Indica muy buenos presagios Y también significa Necesidad De cambiar Algunas cosas De enmendar ¿Verdad? Algunos defectos O algunas actitudes Negativas ¿Qué te parece? También vamos a ver Me pidieron Dos significados El de cucharas Y el de cuchillos Soñar con una cuchara Si es de oro Augura Una situación De lujos desmedidos De plata Anuncia ruina De estaño Felicidad pasajera De madera Nos está indicando Que se recibirán Buenos consejos Y que se deben De ser tomados Muy en cuenta Soñar con los cuchillos Es malo Queridos amigos Y amigas Porque nos está indicando Una etapa De muchas discordias Y malos entendidos Si están cruzados Significa riñas Y tal vez Hasta enfermedades Peligrosas O que te vas a enterar A lo mejor De alguna mala noticia Desde afuera Cuando se recibe Una cuchillada Que creen Son injurias Y violencia Así es Esto es lo que significa Estas dos situaciones Que a veces Son los utensilios ¿Verdad? Que usamos a diario Pero en sueños Significan cosas No tan positivas ¿Verdad? También el soñar Con un cuervo Simboliza Que se tendrán Malas noticias De un familiar Que está afuera Si se le ve volando ¿Qué creen Amigos? Amigas Es indicio De que se recibirán Noticias Poco halagadoras Respecto al estado De tus negocios ¿Qué te parece? También Vamos a ver Qué significa Soñar con un cupido Quien lo sueña Sufrirá por murmuraciones De su propia familia Ver un cupido Amputado O herido Es indicio De que un amor De muchos años Llegará a su fin Si el cupido Llora Indica la necesidad De tomar precauciones En el amor ¿Qué les parece? Sí Y es que es un mundo De verdad Increíble El de los sueños Muchas veces Hay sueños También combinados Y es cuando Nosotros tenemos Que ver ¿Verdad? Tanto lo que Conlleva Con qué está junto Por ejemplo Soñé un árbol ¿Cómo estaba el árbol? ¿Qué había cerca? Si era de día De noche Porque muchas veces Dentro de todo eso Encontramos esa respuesta Que estamos buscando ¿Qué les parece? Y cerramos este segmento Con el significado De soñar un corazón Soñar con un corazón Augura Que en fecha No lejana Se sufrirá Se sufrirá Una penosa Y larga Enfermedad En amores Nos está indicando Quien sueña con él Que será traicionado Por la persona Amada Ay miren Y muchas veces Decimos Soñó un corazón Puede ser en cojín En un dibujo El caso es verlo Pero no es tan bueno Como nosotros Pensábamos ¿Qué les parece amigos? Estos han sido Los significados De los sueños Del día de hoy Pero recuerden Descargar la aplicación De Guamantla.org Esto es para Android Y iPhone Adquiere tu periódico Impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información para ustedes Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Por Instagram Como Guamantla.tv Así como también Ustedes nos pueden Llamar aquí al estudio El teléfono es el Dos cuarenta y siete Ciento dos Cuarenta y nueve Echenta y cuatro El de la fotodenuncia Que es el Dos cuarenta y uno Uno treinta y siete Veintiséis Noventa y siete Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes Siete treinta de la mañana Y ocho de la noche No te pierdas Radioinformativo Guamantla Por el canal nueve Y por YouTube Como Guamantla TV Amigos Vamos a un corte Y regresamos Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número doscientos uno C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos diecinueve cero uno Maquiagro En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número trescientos uno Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número Dos cuarenta y siete Ciento uno Cincuenta y nueve Treinta y seis O al cuarenta y siete Dos cuarenta y cuatro Setenta y cuatro Taller de tareas San Fidel Cerrajerías Con veinticinco años De experiencia En el mercado Le ofrece Programación de llaves Con chip Apertura de cerraduras Residenciales Y automotrices Duplicados residenciales Y convencionales Con chip O electrónicos Visítanos en nuestras Diferentes sucursales Allende Norte Número 521 Y Morelos Poniente Número 221 Sucursal Matriz En Guamantla Tlaxcala También nos encontramos En Rafael Arajales Puebla En calle 4 Norte Número 1C Porque somos profesionales Por su seguridad San Fidel Cerrajerías Capam te invita a realizar Tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición Los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas De la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al número 4721938 Para reportar Cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Radioinformativo Guamantla Presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología Signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter arroba guamantla Y en facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Y bien amigos Ya estamos de regreso Recuerda Radioinformativo Guamantla Es la radio hablada En imagen Muy bien Y ahora vamos A ir de lleno Con los horóscopos Que corresponden A este día Vamos a ver Que te deparan Los astros Que te dicen A través de las cartas Para ti Y empezamos contigo Mis queridos amigos De Aries Puedo decirte Que es un día Un poquito sorpresivo Tienes que cuidar Tu salud O algo especial Por ejemplo De papeles De juzgados De papeles Muy importantes Muy importantes No los dejes Para después Se te ve Un evento Ya sea El día de hoy O en este fin De semana Muy especial Lo cual te va A liberar De muchas tensiones Solo cuida Alguna situación De exceso En algún vicio Si trataras Con personas Amistades También puedes Hacerles un bien Cuidando su integridad Pero es algo bueno Y recuerda Vas a tener sorpresas Solo hay que ver Esos dos detalles Recuerda La salud O bien Algún Documento Muy necesario Para que todo salga Perfectamente bien Y ahora voy contigo Tauro Te van a hablar De dinero Si tú esperabas Con ansia Un préstamo O una respuesta Sobre un dinero Hoy es el gran día Donde te van a dar Buenas noticias De aquí Va a empezar A mejorar Pero de verdad Para que ya no padezcas Esta situación Tan difícil Que tuviste Los astros Te aconsejan A través de las cartas Que trates De hacer Que ese dinero Vaya directo A lo más necesario Y ya después Podrás disponer Ponerlo como tú Lo habías pensado También hay buenas noticias En un futuro No muy lejano Donde también Te tienen ya En algo Como Ventas Un proyecto Relacionado con dinero Que te va a hacer Muy feliz Y de ahí Si tú lo tomas Es pesado al principio Porque no creas Que va A remunerarte Así en el primer día En la primera semana Pero si tú Lo tomas Con empeño Que crece En poco tiempo Vas a ver Muchos resultados Grandes Y positivos En el amor Base estable Muy bien Y ahora voy contigo Géminis Te vas Más bien Te vas a enterar Y ya estás Dentro de esta etapa Hay muchos chismes A tu alrededor Cosas En las cuales Que ni tú sabías ¿Verdad? Ni te imaginas ¿Y qué crees Te andan trayendo En esta situación De habladurías Chismes? También en el amor Tienes que resolver Y ya tomar Una decisión Muy precisa Porque lo has dejado Para después Pero ya no es Momento de espera Ya tienes que hacerlo A la voz de ya Así para que cierres Un ciclo difícil Y empieces uno Tan maravilloso Como lo habías Planeado Por lo consiguiente Los problemas Te están afectando Mucho tu salud Debes de cuidarte Y realmente De los chismes Si puedes acláralos Si no Debes de hacer algo Con San Ramón O Nato Para calmar Las habladurías Reza la oración Ponle una monedita Di que todo esto Se elimine Porque de verdad Si se vienen momentos Un poquito desagradables Por esta situación Ahora voy contigo Cáncer Vas a tener dudas Hay personas arrepentidas Hay un pleito Algo ahí Y vas a tener que dudar En decir un sí Y un no Algo que resolver También te marca Una esquina Y esta situación Dudas Pero Sobre todo Haz lo que te dicte Tu corazón Si no fuera hoy Es para esta semana Y hay personas arrepentidas Que vas a tener Noticias de ellas Pero Si fuera algo directo También Porque son dos significados Juntos Si por decirlo Fuera algo nuevo Alguien te va a tratar De hacer enojar O hay algo En lo cual A ti no te va a agradar Esta persona Lo que va a hacer Entonces Ten mucha precaución Si vas a salir Recuerda La esquina Hay algo por ahí Y tú vas a estar en duda Todo se puede solucionar También dentro De lo que es armonía Ahí la llevas Ya te veo muy armónico Con nuevos planes Y nuevos proyectos Ya en tu vida Si es que van bien Solo ese detallito Recuerden que a veces Se adelantan un poquito Las cartas A veces también Se llegan a trazar Pero Como ahorita Lo estamos viendo Te abarca perfectamente bien Para lo que es Tu fin de semana Y ahora voy contigo Leo Situaciones y sentimientos Encontrados Con todo lo que es hogar Por ese lado Vas a tener Una que otra dificultad Todavía no se arreglan Los problemas Al contrario Se pueden llegar A agudizar Un poquito más Esto se vendrá Resolviendo Hasta la semana Entrante También tienes Que tener mucho cuidado Respecto al amor Porque una palabra Que digas Puede cambiar Muchas situaciones Y esto Como es Por ejemplo Te lo pueden mal Interpretar Y a ti te tienen En un concepto Muy diferente Así es que cuida Cada palabra Que tú digas Tal vez no lo digas De una forma hiriente Pero lo pueden Mal interpretar El dinero estable Pero Todavía tienes Que Llegar a una meta No te desanimes Y no vayas A gastar Lo que ahorita Ya tienes Trata de juntar Un poquito más Y entonces Sí Hasta va a sobrar Para esos pequeños Detalles Que tú ya quieres Contigo Ahora voy contigo Virgo ¿Te sientes En este día O en este fin De semana Vas a estar Un poquito triste Con un poco De melancolía Algunas personas Tienen muchas ganas De desahogarse ¿Verdad? De llorar Y esto es un sentimiento Que tienen ahí Atrapado Desde hace algunos días Algunos meses Hagan que fluya Así es Ya pronto Las cosas cambian Pero si estás Con preocupaciones Esto abarca A queridos amigos Amigas Desde lo sentimental Desde lo familiar Y ustedes Están dando Todo por el todo Y sienten Que no han avanzado Al cien por ciento Fíjense Que nuestros amigos Y amigas De este signo De Virgo Son muy espirituales Y muy fuertes Van a ver El porqué De este tiempo Tan difícil Después van a ser Más fuertes Pero aparte Vienen cosas Muy positivas Nada más Que todavía están En esta etapa De que están Apenas dentro De ello Entonces hay que tener Un poquito de confianza Y en poco tiempo Todo mejorará Y sobre todo Verdad Queridos amigos Amigas No perder La fe Eso es Cuando en momentos Como ahorita Que estamos así Nos puede ayudar Perfectamente A mejorar Y ahora voy contigo Libra Sales de una etapa Difícil Algo que te preocupaba Algo que no te dejaba Estaba en paz Se aleja Se sella Y queda ya bien Para muchos días De ahora depende Ahora depende Más bien de ti Cuidar cada detalle Para que esta mala Experiencia No se vuelva A repetir Tienes que concentrarte Enfocarte De lleno A tu familia A tus seres queridos Si ya tienes pareja En el amor Para los que todavía No tienen En estas fechas Festivas Posadas Acostadas Y fechas especiales Va a llegar Ahorita Se viene una etapa Muy buena De tu vida También hay dinero Inesperado Para esta semana De ahí No te va a faltar Vas a empezar A fluir Completamente Muy bien Para mis amigos De Libra Que ya necesitaban Un respiro ¿Verdad? Ahora voy contigo Mi querido Scorpion Y hay un viaje En puerta Tanto hay uno De manera social Como otro Que tienes que asistir Y esto es Con familiares Personas De tu familia Te estarán informando De una situación Un poquito difícil Pero todo va a salir Perfectamente bien También vienen días Muy hermosos Para ti Armoniosos Buenas noticias Y se te ve Prosperidad Antes de que Finalice el año No me explica El por qué O de dónde Pueda llegar Pero vas a tener Ratos hermosos Y placenteros En la salud Todavía hay que checar Algunas situaciones No te confíes O te dejes llevar Que a ratos Ya Por ejemplo Si hay un dolor Esa parte Ya no duele Posiblemente Si mejoró Pero todavía No se ha quitado Completamente Entonces hay que estar Muy pendientes Y si vuelves A sentir esos malestares No lo dejes Para después Muy bien Ahora es tu turno Sagitario Y puedo decirte Que se vienen Cosas bien bonitas Y maravillosas Se te espera Buenas noticias En el amor Hay reconciliaciones Ya plenas Hay viajes También Claro que sí Y en la situación Ya sea de estudio O laboral Hay noticias Muy prometedoras Si estás trabajando Puedes recibir Un ascenso O puede mejorar Tu economía Si estás estudiando Lo que se veía Difícil Empieza otra vez A evolucionar Y todo se soluciona Favorablemente Solo En tu familia Hay una persona Que está muy Preocupada por ti Debes de hablarlo Expresarlo Y sobre todo Esa comunicación Trata de llevarla Más Porque lo hacen Debido a que Te quieren mucho Y de verdad Les preocupa De corazón Todo lo bueno O lo malo Que te pueda pasar Ahora vamos a ver Contigo Capricornio Si hay una etapa De problemas Desde hoy Y todo lo que es El fin de semana Problemas familiares Malos entendidos También en el amor Puedo decirte Que hay una rivalidad Aunque tu pareja Por decirlo No cayera En las redes De personas ajenas Está siempre Esa rivalidad Porque tú tienes A esa persona Ahora También para los Que están solteros Alguien los quiere Separar Por lo consiguiente Tú tienes que tomar Medidas Y sobre todo Acércate más A la fe Le estamos dando Prioridad Pues no sé A lo mejor A otras cosas O simplemente Por tiempo No ha dado Esa pauta Pero la verdad Debes de hacer Un esfuerzo completo Para que todo Te salga Perfectamente bien En las situaciones De dinero Es donde veo La balanza Un poquitito baja Depende de ti Y de todo el empeño Que ahorita le pongas Para que en la semana Mejore Y ya te vaya Súper bien Pero momentáneamente Hay que esperar No desesperarse Y seguir Con mucha Dedicación Verdad Y empeño Ahora voy contigo Acuario Cosas muy buenas Estás sobre Un nuevo Camino Verdad Ya cerraste Es un ciclo difícil En el dinero Y ahora viene Todo lo bueno Y positivo Momentos En el hogar En el amor Que te hacen pasar Momentos difíciles Pero que te hacen Olvidarlos Que te los van a hacer Gratos Hay una persona Hablando contigo O que piensa hablar contigo Y se quiere unir A un gran proyecto Esta persona No está En la ciudad Donde tú radicas Se ve de tierras Muy lejanas Pero el proyecto Que tiene O la idea Que tiene Debes de aceptarla Porque te va a traer Muchos beneficios Diría yo Mucha abundancia Si es que muy pendientes Mis amigos de Acuario En ese aspecto Y no dejen ir Esa gran propuesta Que les va a traer Dinero Pero en totalidad Muy bien amigos Ahora continuamos Y voy contigo Pisces Y puedo decirte Estás En una situación De tomar una decisión De dejar lo que tienes Por un cambio Mejor y favorable O continuar y esperar Las cartas Te dicen Que continúes Y esperes Cualquier proyecto Nuevo Es de verdad Empezar desde cero Y no sería favorable En cambio Si tú No desistes Y sigues Con lo que ya tienes En mente Y ahí Vas a ver cambios Ahorita ya se viene Una muy buena etapa Esta etapa No va a disminuir Hasta los mediados Que son del mes De enero Pero ahorita Es momento De que tú avances De que te encarriles Así verdad Por decirlo Y tengas Mucha prosperidad En el amor Mucho entendimiento Las personas Que están solas Puede llegar Ahí un evento Una amistad Que te puede presentar A alguien diferente Al principio Vas a tener miedo Pero después Vas a ver Que es una persona Muy sincera Y te vas a animar Muy bien amigos Así es que No van mal los pisces Pero es momento De tomar la decisión Recuerden Es mejor esperar Tan siquiera Por estos días No mueva nada Ya después Van a ver Cómo todo va a salir Perfectamente Muy bien amigos Estos han sido Los horóscopos De este día Han hablado Los astros Aquí y ahora A través de las cartas Muy bien Y tenemos ¿Qué creen Amigos Amigas Algo muy interesante Para ustedes Y tenemos Las recetas ¿Qué te parece? Hablando de lo que Les está pasando A nuestros signos Zodiacales Les tengo una receta El día de hoy ¿Verdad? Es un talismán Contra la envidia En el amor Y los ingredientes Vamos a necesitar Aguardiente Ron o vodka Una servilleta Marrón y blanca Dos velas Y un plato La preparación Bien fácil De hacer Queridos amigos Amigas Y es que Vamos a hacer Arder sobre un plato Dos velas Mientras le rezas A la imagen De tu Preferencia ¿Verdad? Mientras Dices la oración Rocía el plato Con un poco De aguardiente Sin poner en peligro Las velas Cuando todo Se consuma Debes envolver Los restos Del trabajo En la servilleta Marrón y blanca Por el poder De los colores De la tierra Seca y fría La envidia Quedará Contrarrestada Y la servilleta Con lo que contiene Servirá De talismán Cabe añadir Que antes De que Por ejemplo Tú enciendas Todo Hagas la oración A tu Imagen De tu Preferencia Pero también Expongas Tu deseo Por ejemplo Tú dices No quiero que me Separen De mi esposo De mi esposa De mi novio De mi pareja Ahí tenemos que decirlo Claramente Para que el deseo Ya vaya Acompañado Del ritual Y así Surta Un efecto Excelente ¿Qué te parece? Te voy a dar También Cómo hacer Un perfume Para el amor Bien sencillo De hacer Y bien efectivo Necesitamos Azúcar morena Tres clavos De olor Canela En polvo Pétalos De rosa Pétalos De azucena Unas gotas De aceite Esencial De musk Así lo van A pedir Algunas gotas También De tu perfume Normal Y un frasco De que esté Un poquito Ancha La La boquita ¿Verdad? Para que puedas Poner todo Vas a colocar Dentro del frasco Todos los ingredientes Y dejarlo reposar Durante siete días Esto es Sin tocarlo Para nada Ahí lo vas A dejar Que fermente Que se concentre Solito Una vez Transcurrido Este tiempo Vas a echar En el frasco Una buena cantidad De la fragancia Favorita Que es la que Vas a usar Y lo vas a pasar También a un frasco De perfume Normal El efecto Te va a dar De inmediato Porque también Es como un tipo Afrodisiaco Va a hacer Que tu carisma Tu encanto Brille más Y vas a atraer Más Tanto amistades Como también Personas nuevas A tu vida Y es bien sencillo Solo con este perfume Que de verdad Va a ayudarte Muchísimo En tu vida También te tengo Otra súper receta Y esto es ¿Cómo soñar Con quién te vas A casar? Esta es para Las personas solteras Ahí les va Este tip Para ver Quién va a ser El afortunado O la afortunada Los ingredientes Esto es para Hacer un pastel Se necesita Una cazuela De barro Una cuchara De madera La preparación Para que Este hechizo Funcione Es muy importante Que tú Y una amiga Se dividan Tanto los gastos De los ingredientes Así como el trabajo A la hora De hacer el pastel Mientras lo están Elaborando No deben de hacer Mucho ruido Ni hablar Ni reírse Deben de estar Bien concentradas Y también Pueden cada una Hacerlo Con la idea Verdad La finalidad Para su pareja O para el ser amado Cuando tenga Todo lo necesario Va a empezar A elaborar El pastel Entre ambas Compartiendo Todas las actividades A la mitad Después de batir Engrasar Y hornear El pastel Sáquenlo del horno Y dividanlo En dos Tomando Cada quien Su mitad La que les corresponde ¿Verdad? Corten Una rebanada De su parte Del pastel Y pónganla Debajo De sus respectivas Almohadas Guardando El resto En un lugar Oscuro Durante la noche Por increíble Que parezca Queridas amigas Amigos Tendrán un sueño En el que verán A su futuro esposo De no ser así Corten Otra rebanada A la mitad Y vuelvan A colocarla Debajo De su almohada En la noche Generalmente Con una vez Es suficiente Muchas veces A lo mejor A la segunda O tercera Pero no pasa De ahí Muchas personas Cuando hacen Esta situación Es un pastel Normal Por ejemplo Puede ser un pastel No tiene que ser Una receta Complicada Es la que ustedes Escojan Pero muchas veces Al batir Ahí ya van diciendo Quiero saber Quién va a ser El amor De mi vida En este tiempo Que yo estoy Haciendo este ritual Quiero que Dios Me muestre Que él me permita Ver O sea Ustedes ya Ahí le tienen Que poner algo Al momento De batir Y al elaborarlo Eso sí No deben de hacer Ninguna otra actividad Por ejemplo De distraerse A lo mejor Suena el teléfono Tocan Y que ustedes Se levanten Atender A quien está Tocando Llamando Porque entonces Se corta todo El ritual Y no van a soñar Nada raro Ni van a ver A la persona Que va a ser El que los va a acompañar En su vida Por esa situación Es muy bueno Que se concentren Que no haya música Que no haya ruido Televisión Grabadora Nada Y estar Desde que empiecen Hasta que se termine Muy entusiastas No llorar Porque muchas veces Cuando es un ritual Queridos amigos Amigas de velas Y se llega uno A poner sentimental Y llora Uno que creen Ya no va a servir Trae consecuencias Porque se detiene El proceso Entonces siempre Deben de estar Contentas Optimistas Para que todo Salga perfectamente Bien Y te voy a decir Si tú ya te quieres Cazar este año O en poco tiempo Te voy a dar Una super receta Para que la lleves A cabo Necesitamos Un kilogramo De azares Veintiún rajas De canela La preparación En muchos casos Ahorita ustedes Tienen dos fechas Treinta y uno De noviembre O treinta y uno De diciembre Esto es a las diez Treinta de la noche Deben de poner Hervir en el agua Los azares Y las rajas De canela Cuando falten Diez minutos Para las doce De la noche Se van a dar Un baño Con jabón neutro Y enjuagarse Al terminar Hay que mojarse El cuerpo Con el agua De azares Y repiten La oración Sobre todo Que creen Amigos Amigas Muy concentrados Y es Matrimonio Ven, ven, ven Me casaré Con Y de ahí Ustedes ya Pueden decir El nombre Del novio O de la novia Que quieren Y seremos Muy felices Para toda la vida Después Vas a dejar Que tu cuerpo Se seque solo Ve con los tuyos Y disfrutas Por ejemplo Si tú escoges La fecha De año nuevo Pero tú ya Vas bien preparado Preparada Para lo que quieres Pues pronto Verás Los buenos Resultados De este Hechizo ¿Qué te parece? Es que de verdad Ahorita Así les vamos A ir dando Queridos Amigos Amigas Recetas Muy pero Muy Fuertes Muy buenas Para que se vayan Preparando con tiempo Muchas personas También lo pueden hacer A finales de este mes Pero En cualquier fecha También sirve Solo Que el efecto De lo que es este fin de año Es muy especial Siempre tiene otra energía Otra magia Que es mucho más rápida Y así nos va a ayudar En todos los aspectos ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Y también Amigos Amigas Vamos a hablar El día de hoy ¿Verdad? De lo que es la herradura Este amuleto Es para la suerte El uso de las herraduras Es contra del mal de ojo Y para atraer la suerte Esto es algo ya antiquísimo Y es una tradición gitana Según cuenta la leyenda gitana Existen cuatro demonios Llamados tristeza Mala suerte Enfermedad Y muerte Una tarde Un gitano Se dirigía a su casa Montado en su caballo Al cruzar un puente Salieron del bosque Los cuatro demonios Y empezaron a perseguirlo El gitano Logró adelantarse Mientras ellos Atravesaban el camino Saltaban cerca Y corrían a lo largo Del sendero Mala suerte Estaba a punto De alcanzarlo En la carretera Se salieron del camino Los otros tres demonios Y conforme corrían El caballo del gitano Tiró una herradura Que salió volando Y le pegó en la frente A mala suerte Matándolo inmediatamente El gitano Se detuvo a recoger La herradura Y continuó Hacia su campamento ¿Verdad? Los otros tres demonios Se llevaron a su hermano Ya muerto Para enterrarlo El gitano Le contó su experiencia A toda la tribu Y como precaución Clavó la herradura Sobre la puerta De su barda Al amanecer Del día siguiente Los otros demonios Fueron a buscar Al gitano Y esto Para vengarse Pero cuando Vieron colgada Sobre la puerta La herradura Que mató A mala suerte Huyeron Muy asustados Así Las herraduras Siempre deben De colgarse Con el extremo Abierto Hacia arriba Y el cerrado Hacia abajo Esto es con el fin De retener La buena suerte Y Así ustedes Deben de ponerla Hay una oración Cuando se cuelga ¿Verdad? Cada herradura En nuestra casa Y cuando se necesite Para que su poder Nos dé fortuna Y nos favorezca Y te la voy a dar El día de hoy Se dice así Por la santísima Trinidad Herradura Yo te bautizo En el nombre De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Dame suerte Salud Y dinero Como por el monte Anduviste Señor Santiago Entre espinas Y abrojos Y a los enemigos Les vendaste Los ojos Con el gran poder Que tienes Pusiste a tu caballo Esta herradura Y con ella Te libraste Del campo De batalla Así quiero Que esta herradura Me dé suerte Salud Y dinero Jesús recordando Esta todas Estas cosas Y más Pues todas ellas Fueron sanamente Cumplidas Este es el deseo Que tengo En estos momentos Para que esta herradura De imán Muy poderosa Tenga todas las virtudes Y prodigios Y que con ella Pueda hacer Cuanto yo quiera Ya me sea más fácil Fácil salir De cualquier parte Sin que nadie Quien lo sepa O lo note Siquiera Que pueda Conseguir dinero Y honores Lograr que me amen Todas las personas Que yo quiera Líbrame de todo Y ponme a salvo De mis enemigos Y todo acontecimiento Fatal en mi vida Todo esto Lo creo Como si lo estuviera Viendo Por tus Incomparables Virtudes Amén ¿Qué les parece Amigos? Y es algo hermoso Porque al rezarla Está un poquito Larga Pero que creen Es una oración Tan hermosa Que les va a traer Grandes beneficios Recuerden Ahora ya hay Mucha facilidad Para adquirir Una herradura Que va desde Una de un dije También ya Hay otras Que traen herraduras Y traen adentro Más Simbologías Como a veces Traen una cruz De caravaca Una cruz egipcia Y es al gusto De ustedes Lo ideal sería Que realmente Fuera una herradura Que usó Un caballo O de las que usan Los caballos Hay otras Que llegan a tener De seis a siete clavos También eso cuenta Pero si no Pueden adquirir Una que tenga Esa figura Y ustedes verán Felices resultados ¿Qué les parece Amigos? Los invito A que adquieran Su periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre Con la mejor información Para ustedes A que descarguen La aplicación De Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla También tenemos Aquí el teléfono En el estudio Que es el Dos cuarenta y siete Ciento dos Cuarenta y nueve Echenta y cuatro El de la fotodenuncia Que es el Dos cuarenta y uno Uno treinta y siete Veintiséis Noventa y siete Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes Siete treinta De la noche Digo perdón Al revés Siete treinta De la mañana Y ocho de la noche Por el canal nueve No te pierdas Radio Informativo Guamantla Y por YouTube Como Guamantla.tv Yo los invito Al ratito Tenemos Guamantla Paranormal Los invito A que estén con nosotros A partir de las seis De la tarde Vamos a tener Un programa Muy escalofriante E interesante Para todos ustedes Muchas gracias Que Dios los cuide Y los bendiga Y nos estamos viendo El Prox La próxima semana Muchas gracias Radio Informativo Guamantla Presenta Los horóscopos Con Meche Un espacio De astrología Signos zodiacales Y más Escúchanos En www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada De Guamantla